y bienvenidos a otro vídeo de su canal favorito de aplicaciones y tecnología descubre cómo hacerlo esta vez te contaré cómo solucionar el error el archivo es demasiado grande para el sistema antes de comenzar quiero recordarte que abajo en la descripción del vídeo se encuentra el enlace directo a nuestro artículo donde encontrarás información importante acerca del tema así que que a ti descubre cómo hacerlo muchas veces nos ocurre que intentamos guardar un archivo del ordenador en una memoria usb y éste nos dice que el archivo es muy grande para el sistema de destino si esto te ha ocurrido aquí te mostraremos cómo puedes solucionar este inconveniente las memorias usb poseen un formato de sistema lo más común es que éste sea fac32 esto porque sus atributos generalmente son simples y su portabilidad es mucho más sencilla pero este no es el único formato ya que también existen otros como ntfs o exfac en el caso del fac32 a pesar de su simplicidad también tiene unas limitantes y es la capacidad de almacenamiento la cual no puede superar los 4.2 gigas por lo que si necesitas pasar un archivo mayor a esto es necesario que cambies el formato de la memoria usb en este caso la opción más conveniente es ntfs ya que este es basado en 64 bits y permite hasta 18 mil millones de gigabytes básicamente el problema al momento de pasar un archivo muy grande a una memoria usb con formato fac32 es que se limita el direccionamiento de cada archivo y por eso se produce el error si estás intentando copiar un archivo muy grande en tu memoria usb y aunque tenga espacio no lo logras debes hacer el siguiente procedimiento lo primero será formatear tu memoria usb de esta forma puedes cambiarlo de fac32 a ntfs para esto debes conectar tu usb a tu ordenador después ve al explorador de archivos y una vez lo reconozca vas a presionar clic derecho sobre éste y en el menú que se abre marcas la opción de formatear aquí en sistema de archivos vas a elegir la opción ntfs y luego marca la casilla de formato rápido por último marca en iniciar y espera que el proceso de formateo se realice recuerda que si tienes documentos importantes en la memoria debes hacer una copia de seguridad antes de aplicar el formateo ya que al hacer este procedimiento se borrará todo lo que esté dentro de la memoria usb si no quieres aplicar una copia de seguridad en tus archivos también puedes hacer el formateo por medio del símbolo del sistema para esto debes escribir cmd en el buscador de inicio y luego marcar la opción de ejecutar como administrador ya una vez abierta la ventana del símbolo del sistema debes escribir el siguiente comando aquí vas a sustituir la letra de la unidad por la que corresponda tu unidad usb y marca enter de esta forma se aplica el formateo y tus archivos permanecen intacto y de esta forma concluimos espero que haya sido de utilidad esta información si te ha gustado recuerda darle like suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que puedas seguir disfrutando del mejor contenido en descubre cómo hacerlo hasta luego